Hola a todos y bienvenidos a esta reunión informativa sobre los campamentos de inglés en residencia de Learn and Play en colaboración con Berlitz Camps. Anunciamos que renovamos nuestra colaboración con Berlitz Camps después de la gran acogida que tuvimos el curso pasado y de lo bien que se lo pasaron nuestros alumnos y lo contentos que estaban nuestras familias. Os hago una breve introducción a Berlitz. Berlitz es una empresa de enseñanza de idiomas con reconocimiento a nivel mundial. Los métodos que ellos utilizan son eficientes, divertidos y semejantes a la filosofía de Learn and Play Language Centers. Berlitz Camps es una apuesta segura para sus hijos de 7 a 17 años y una manera de desconectar el colegio y de divertirse durante sus vacaciones a la vez que incorporan competencias lingüísticas que les servirán para ayudar en el futuro. La idea es poner en práctica lo que hemos aprendido durante el año y pasarlo bien a la misma vez. Este curso, este verano, Berlitz Camps ofrece cuatro opciones. Madrid Camp, que es para alumnos de 7 a 12 años. Huelva Camp, que es para alumnos de 9 a 14 años. Asturias Camp, que es para alumnos de 13 a 17 años. Y Cádiz Camp, que es para alumnos de 13 a 17 años. Les voy a hacer un breve resumen de cada uno de estos campamentos, pero en la web de padres y alumnos de Learn and Play encontrarán un catálogo con toda la información detallada. Y si lo precisan, también pueden hacer una cita con nosotros aquí en Administración para tener una charla informativa a título personal para recomendarles cuál sería la mejor opción para sus hijos y para resolver cualquier duda que puedan tener. Pues la primera opción que tenemos es Madrid Camp, English on the Highlands. Las instalaciones están a 45 kilómetros de Madrid. Es perfecto para alumnos de 7 a 12 años, porque están relativamente cerca a casa, por si ocurriese cualquier cosa. Y es un campamento pequeño, ya que hay 50 participantes por turno. El alojamiento es en residencia, en habitaciones de 2 a 4 personas y los baños están en suite, o sea que están al lado de las habitaciones. Estos campamentos lo que hacen sobre todo es trabajar la creatividad de los deportes. Tienen deportes en pista, senderismo, talleres de astronomía, juegos en la piscina, gincanas de agua, tiro con arco, tirolinas, hacen verbenas, por las noches, cina al aire libre, se lo pasan fenómenos. Luego tenemos Welba Camp, Nature in English. El alojamiento se desarrolla en un centro de educación ambiental que se llama Huahingunga, con deportes en la naturaleza y turismo activo. Está situado en un bosque mediterráneo a orillas de un embalse y está indicado para alumnos de 9 a 14 años. Los monitores tienen un ratio de un monitor por cada 10 participantes. Hay 100 participantes por turno y el alojamiento se hace en cabañas con 6 a 8 participantes con el baño incluido dentro de la cabaña. El campamento es multiaventura, lo cual significa que hacen juegos en la piscina, tiro con arco, escalada, juegos de aventura, piragüismo. Igual se lo pasan fenomenal de día como de noche, cuando hacen verbenas y la noche del misterio y el cine al aire libre. Es desde luego una experiencia inolvidable para ellos. Luego tenemos Surfing in English. Este campamento ya es para en Asturias, es un campamento para alumnos de 13 a 17 años. Y es la combinación ideal de ambiente tranquilo, de buena comida, de surf y de inglés. El alojamiento está situado en la misma playa y ofrece todas las comodidades para que te sientas como si estuvieses en casa. Tanto si quieres, como dicen ellos, atrapar tu primera ola o si quieres llevar tus habilidades de surf al siguiente nivel, en Asturias Camp es perfecto porque tienen monitores de surf que están ahí para ayudar a los alumnos a aprender no solo surf, pero paddle surf también. Hay un ratio de un monitor por cada 10 participantes, hay 50 participantes por turno, es un campamento más pequeño. El alojamiento es en un albergue con habitaciones de 6 a 12 compartiendo y hay transporte incluido a Madrid, hay que consultar. El transporte está sujeto al número de participantes en el campamento. Y por último tenemos English on the Beach, que es el campamento de Cádiz. Este se lleva a cabo en el puerto de Santa María y los participantes disfrutan de un programa de actividades de lo más interesante. Son instalaciones únicas de 8,5 hectáreas en plena naturaleza junto a la playa y con alojamiento en cabañas de madera con máximo confort. Hay 20 talleres semanales de carácter artísticos, creativos, culturales, hacen excursiones, deporte de ocio y diversión. Este campamento está indicado para alumnos de 13 a 17 años. Hay un ratio de monitores de un monitor por cada 10 participantes, hay un máximo de 50 participantes por campamento, así que también es pequeño. El alojamiento es en cabañas de madera de 2 a 6 con los baños en suite y es un campamento multiaventura. Kayaking, tiro con arco, circuito multiaventuras, puentes colgantes, tirolinas, escalada, pista de rastreos. Bueno, se lo pasan en grande. En este campamento en Cádiz. Y el transporte hay que hablar con Berlitz porque también está sujeto al número de participantes que vayan. Precios. Para que se hagan una idea, una semana en los campamentos de Berlitz son 625 euros sin el transporte incluido y dos semanas son 1250 euros sin el transporte incluido. Esto incluye la matrícula, el alojamiento en pensión completa, supervisión 24 horas al día, welcome pack, camiseta, picnic, excursiones, materiales de aprendizaje. Les hacen un test de nivel en inglés para poder alojarlos en las clases más adecuadas. Un certificado de nivel al final y un informe pedagógico. Todas las actividades y las excursiones además están incluidas también y pueden hacerle seguimientos a través del blog del campamento. Hay una excursión semanal con todo incluido en los campamentos, actividades deportivas e internacionales, ocio y diversión, multiaventura y workshops, 20 talleres semanales con contenidos artísticos, creativos e interculturales. Si están interesados en saber más, recuerden que en la web de Learn and Play, la de padres y alumnos tienen colgado un artículo con el catálogo actualizado de este año, pero también nos pueden escribir y nosotros estaremos encantados de enviarles más información o quedar aquí en una reunión informativa personalizada para poder hablar sobre el alumno en cuestión, cuál sería el mejor campamento y para resolver cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Thank you. Have a wonderful summer. Bye.